Buenos días familia, hoy fue uno de esos días largos, largos, largos que uno quiere que se acaben, pero aquí estamos como siempre para darle la actualización del mercado inmobiliario. Y uno de ustedes me envió un artículo muy interesante de Coldwell Banker, donde explican que el 44% de los Gen Z, o sea de las personas que tienen de 18 a 25 años de edad, planean vender su casa en los próximos 12 meses. Y además de eso, el 35% de los Millennial, las personas que tienen de 26 a 41 años, planean vender su casa en los próximos 12 meses. Número uno, déjame saber si eres Gen Z de 18 a 25 o si eres Millennial de 26 a 41. Y si eres más que eso, por favor, déjamelo en los comentarios también, que me encantaría saber cuál es tu edad. Ahora, vamos a comenzar diciendo que Coldwell Banker, sin duda alguna puede tener muy buena información, pero este reporte específicamente que ustedes me mandaron, y por favor, siempre y cuando se encuentren artículos de este tipo que puedan dar contenido de valor para compartir con la comunidad, por favor, envíenmelo al correo que está en la descripción del video, porque yo los analizo y si veo que pueden dar algún contenido de valor, lo comparto con ustedes. Este artículo está basado en una encuesta que hizo Coldwell Banker a más de 2,000 familias. Y de esas 2,000 familias, el grupo de Gen Z, o sea, personas de 18 a 25 años, que a pesar de que ellos no lo comparten, no creo que sea un grupo que tenga muchas propiedades. Me parece que no están en la edad promedio, que es 31, 32 años de primer comprador, y al estar tan por debajo de 18 a 25 años, no creo que muchas personas de este grupo tengan propiedades. Entonces, el 44%, o sea, casi 2 de cada 5 propietarios de 18 a 25 años, planean vender su propiedad en los próximos 12 meses. Además de eso, los Millennial, personas de 26 a 41 años, el 35%, alrededor de 1,5 de cada 5, o para ponerlo más sencillo, 3 de cada 10, planean vender su propiedad en los próximos 12 meses. Y uno de los puntos claves que analiza el reporte es que muchas personas creen que están en el momento exacto para vender una propiedad, ya que los precios están en el pico. Eso es discutible, pero pueden estar en lo correcto. Ahora, es mucho más profundo que eso. Como hemos hablado anteriormente, no se trata solamente del precio. Se trata del precio, intereses y salario. ¿Y a qué me refiero? El índice de asequibilidad que sigue estos tres elementos, precio, intereses y salario, explica bien sencillo que a pesar de que los precios puedan subir o bajar, lo que realmente importa es la relación entre el salario y el pago mensual. Porque la mayoría de las transacciones de real estate en los Estados Unidos son con financiamiento. Por lo tanto, el precio está directamente atado a las tasas de interés. Y por eso es que vemos al aumentar las tasas de interés, reducir los precios. O al reducir las tasas de interés, aumentar los precios. Como fórmula matemática, hay muchos otros factores que van a influir como el inventario y la demanda dependiendo de cada mercado. Ahora, vamos a decir que tú eres de esta encuesta de Gen Z y de Millennial que quieren vender su propiedad en los próximos 12 meses porque estamos en el pico de los precios de las propiedades. ¿Por qué estamos en el pico de los precios de las propiedades? Precisamente por las altas tasas de interés que al aumentar tan drásticamente ponen presión en el precio de las propiedades. Está por verse aún que los precios de las propiedades en la clase de primer comprador bajen. Pero puede suceder sin problema ninguno porque la fórmula matemática sí lo indica, a pesar de que el inventario y la demanda van a ser los últimos a hablar. Entonces, tú estás en este grupo y tú dices, ok, voy a vender mi propiedad. Entonces, para que vean cómo, de dónde salen estos números, Coldwell Banker tiene como un programa de educación a los vendedores, donde dice Dream, Sell Home o algo así, donde educan a los clientes de cómo vender de la manera correcta su propiedad y la necesidad de tener un buen prestamista y un buen realtor y un buen esto y lo otro y aquello. Entonces, todo el que va ahí viene a ser vendido de la idea de que es bueno vender. Ok, vamos a empezar por ahí. Y entonces, después de que esto sucede, se hace la encuesta y la mayoría de las personas, como le acaban de dar un discurso de lo bueno que es vender, ponen que va a vender la propiedad. Entonces, vamos a ver, tú estás en esta situación. Piensas que es el pico de los precios de las propiedades. Vendes tu propiedad en 400 mil dólares con una tasa de interés que tenías de 3% por los últimos dos años. Ese pago mensual, vamos a decir que está en los 2.200 dólares. Entonces, tú vendes la propiedad y teniendo en cuenta que tengas toda la razón del mundo y los precios de las propiedades sí bajan, baja 380, pero no baja porque hay gravedad en los precios de las propiedades. Baja por oferta y demanda viéndose afectada por las tasas de interés, aumentando que descalifican a gran parte de la demanda. Entonces, al aumentar la tasa de interés, se ve afectado el poder de compra de la familia y al haberse afectado el poder de compra de la familia, hay menos demanda por una propiedad y eso hace que el precio de la propiedad pueda caer. Eso está por verse, pero vamos a jugar el papel de este vendedor. El precio de la propiedad cae a 380 y tú tienes una equidad de, digamos, 100 mil dólares en la mano porque tuviste que pagar lo que quedaba de la deuda, ¿correcto? Entonces, con estos 100 mil dólares, tú vas a ponerlo de depósito. Se te va a quedar una hipoteca de 280 con una tasa hipotecaria de 7, 8% que parece ser el camino que vamos a tomar en los próximos 12 meses que es lo que estas personas confirmaron que piensan vender. La pregunta es, ¿cambió realmente tu escenario? No. Con una tasa de interés del doble o del triple, probablemente estés pagando mucho más mensualmente. Y entonces, no se trata solamente del precio. Y eso es incluso teniendo en cuenta de que el precio de las propiedades baje. Si el precio de las propiedades no baja, la situación de este vendedor que ahora es comprador es aún más crítica. Como todos ustedes saben, todo el que está poniendo oferta en el día de hoy está, en la mayoría de los casos, teniendo una gran competencia. Entonces, ¿cómo crees que va a ser diferente de aquí a 12 meses si los dos problemas más grandes que hay en cualquier industria económica, que son la oferta y la demanda, continúan graves? Hay una muy alta demanda y hay muy bajo inventario. Muy bajo inventario y cada vez se ve más grave, ya que por todos lados ponen freno a que llegue más inventario. Frenan los foreclosures, bajan la cantidad de permisos, bajan la cantidad de construcciones. China en cuarentena nuevamente. Y todo esto indica más retrasos en las construcciones que ya están en proceso. Yo personalmente no creo que estos vendedores todavía están 100% conscientes de lo que les va a suceder en el transcurso de ese proceso de vender y comprar. Y una vez que sí estén en ese transcurso, van a tomar otra opinión. Veremos, yo estaría súper feliz de que todo el que quiera vender, vendiera, porque eso crearía más transacciones. Más transacciones significa más liquidez económica, que significa más banqueros, más realtors, más constructores, más economía y más flujo y más crecimiento económico. Recuerden que el mercado de bienes raíces forma gran parte del GDP de los Estados Unidos. Y el hecho de que las transacciones vayan a caer, que yo estoy diciéndoles hace mucho tiempo que vamos a tener una crisis inmobiliaria de transacciones. O sea, las transacciones sí ya están cayendo, pero van a continuar cayendo. Es un gran daño, no solamente para las personas envueltas en los bienes raíces, sino para la economía en general. Veremos qué sucede. Déjame saber tú, número uno, de qué generación eres y número dos, qué crees que van a ser estos vendedores. Y si tú estuvieras en el papel de estos vendedores, qué harías también, teniendo en cuenta el mercado de compradores que estamos viviendo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte con alguien que crees que le puede servir. Nos vemos familia. Chao, chao.